Entonces me dijo prométeme que vas a cantar y que vas a hacer eso, te vas a enfocar en eso. Y yo le dije, sí claro, pero ¿por qué me estás diciendo eso ahora? A un año de la partida del príncipe de la canción José José, su hija Sarita Sosa reaparece y vuelve a generar polémica. Una de las jóvenes, quien actualmente es de las más detestadas en México, recuerda a su padre con lágrimas en los ojos y descarta completamente que haya una reconciliación con sus hermanos. En una entrevista ella habla acerca de cómo ha vivido su vida en estos últimos 12 meses y acerca de las críticas que ha recibido, esto fue lo que mencionó. La gente crea algo que no es, como que duele, pero igual, lo mejor sería que ellos recordaran quienes fuimos nosotros como una familia siempre. Mientras que José Joel, Marisol y Anel Noreña recordaron a José José en programas de televisión y en un homenaje en la colonia Clavería, Sarita Sosa reapareció en una entrevista en televisión de Estados Unidos. A través del programa matutino Despierta América de Univisión, Sara Sosa estuvo en compañía de su madre Sara Salazar, recordando al príncipe de la canción. Sara Salazar dijo que lo suyo con José José fue amor a primera vista y que el momento de mayor felicidad que ambos tuvieron fue cuando Sarita nació. Al hablar de qué era lo que más extrañaba a Sarita acerca de su padre, ella empezó a llorar, lo cual sorprendió hasta a su propia madre. Después en el estudio, ya platicando con Alan Thatcher, Sarita ya más tranquila pudo decir qué es lo que más extrañan de José José, diciendo Mamá, ¿cuáles fueron los momentos más felices de ustedes dos? Cuando tú naciste. Cuando yo era pequeña, papá te ayudaba conmigo. Me ayudaba a cambiar pañales, a todo. Aquí tenemos que recordar que los últimos días que pasó José José con vida, él ni siquiera estaba en casa con ellas, él estaba en un hospicio, ni siquiera lo pudieron llevar a un hospital. Supuestamente Sarita Sosa había estado junto con él en sus últimos momentos de vida y fue ahí que le hizo prometer lo siguiente. Entonces me dijo prométeme que vas a cantar y que vas a hacer eso, te vas a enfocar en eso y yo le dije, sí claro, pero ¿por qué me estás diciendo eso ahora? Al parecer José José tenía mucho por insistirle, ya que no paraba de mencionarle que su gran deseo era que ella cantara y Sarita Sosa continuó diciendo Entonces, obviamente yo lo miré como que, pues claro, papá, ¿de qué hablas? Y me dijo, no, es que yo te conozco, me dijo, no lo vas a hacer. Sarita también hace mención acerca del testamento, una situación que incluye a toda la familia y que precisamente por eso están en conflicto. Bueno, una de las tantas razones. Sarita dijo que ese tema únicamente se lo están encargando a los abogados y que ella no se quiere meter en ese tema porque no le gusta. Recordando aquella fotografía donde aparecen los tres hermanos tomados de las manos, aparentando una reconciliación. Sarita comentó que han pasado muchísimas cosas, que es algo muy triste y que la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en un futuro sigue presente. Sobre tener algún acuerdo con sus hermanos, Sarita mencionó. Yo no sé si eso fuera a pasar en un futuro, obviamente no estoy cerrada a eso, pero... ¿Pero te gustaría? Yo creo que si las cosas se pudieron arreglar, sí, claro, quién no quiere algo unido con la familia, pero igual ha habido demasiadas cosas que han pasado, entonces... Pero, pero claro, o sea, no es algo que uno dice, o sea, no, para nada. Como lo pudimos notar, desde el momento que avisaron que José José había partido de este mundo y que salieron a la luz todos los detalles de Sarita, todo México empezó a criticarla y con justa razón. En esta entrevista le preguntaron a Sarita si ella había leído todo esto y ella dijo que sí. Ella hizo énfasis que hasta la fecha se habla muy mal de ella. Por si fuera poco, Sarita Sosa también le mandó un mensaje al pueblo mexicano y por favor te pido que le pongas muchísima atención. Entonces el hecho que la gente crea algo que no es, como que duele, pero igual, lo mejor sería que ellos recordaran quiénes fuimos nosotros como una familia siempre. ¿Tú qué opinas de esto? Lo que más me interesa saber ahora es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las nuevas declaraciones de Sarita Sosa? ¿Crees que después de esta entrevista José Joel y Marisol salgan a declarar algo? ¿Qué opinas del mensaje que dio Sarita al pueblo mexicano? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página de Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.